¿Qué es la pandemia de los terremotos? MSP en la mañana, edición diaria. Flagelación. Previo a toda ejecución romana, a la víctima le desnudaban la parte superior y lo golpeaban con un azote corto con varias correas de cuero. Cuando los soldados azotaban repetidamente causaban a las víctimas contusiones y hematomas. Crucifixión. Jesús cargó la cruz desde el poste de flagelación hasta el lugar de la crucifixión, la cual pesaba más de 136 kilogramos y tuvo que caminar aproximadamente 600 metros hasta el lugar del suplicio. Tras colocarle los clavos en las manos, sufrió un desgarro. Tenía lesiones de vasos arteriales y el clavo que atravesó la palma de las manos destruyó el nervio sensorial motor. En los pies, los clavos de hierro. Jesús sufrió politraumatismos desde la flagelación hasta su crucifixión. La posición de su cuerpo hacia abajo con los brazos y hombros extendidos tendrían a fijar los músculos intercostales a un estado de inhalación afectando la exhalación pasiva. Esta era diafragmática y la respiración era muy leve. También desarrolló calambres musculares o contracturas tetánicas debido a la fatiga y la hipercapnia que afectaron aún más la respiración. Uno de los soldados, luego que Jesús muriera, le traspasó el pecho con una lanza. Por lo tanto, los médicos han concluido que el pericardio, saco membranoso que envuelve el corazón, debió ser alcanzado por la lanza. O que se pudo ocasionar perforación del ventrículo derecho o tal vez había un hemopericardio postraumático o representaba fluido de pleura y pericardio, de donde habría procedido la efusión de la sangre. Fuente Medicina y Salud Pública Hoy se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Según la resolución aprobada por la Organización de las Naciones Unidas el 18 de diciembre del 2007, en reconocimiento y respeto al paciente y a sus familiares, le presentamos este video educativo. Desórdenes del espectro autista, alta incidencia y poca comprensión El autismo ha causado una creciente preocupación de salud pública en Puerto Rico, ya que su incidencia ha aumentado considerablemente durante las últimas décadas. Las cifras más recientes indican un aumento de la incidencia 10 veces mayor que la encontrada durante las décadas de los 80 y los 90. En Puerto Rico, se estima que alrededor de 36,545 personas presentan algún desorden del espectro autista, con mayor prevalencia en los menores de 21 años. No se ha identificado una cura para los DEA, por lo que los afectados por estas condiciones tienen problemas con su funcionamiento adaptativo, capacidad para trabajar y su salud mental a lo largo de su vida. Por esta razón, requieren atención médica y psicológica continua. En este punto de la historia, puedan evaluarse los patrones de conducta para que padres y médicos entiendan la condición particular de su hijo o paciente y así lograr una formulación más certera del desorden particular. Sin embargo, el camino es aún largo por la multiplicidad de su carácter y, por esto, los DEA siguen siendo un reto para quienes trabajan con niños o con personas con trastornos neuroevolutivos. La importancia del diagnóstico temprano en el espectro de autismo hospital para la atención de estos pacientes y una atención temprana en el país. Hoy se observa el Día Mundial sobre la Concienciación del Autismo, MSP. En la mañana conversó con el genetista pediátrico Simón Carlos Torres, quien analiza si realmente existe un alza en diagnósticos de autismo en la ISA. Además, discute aspectos importantes en cuanto al impacto de los huracanes Irma y María, los terremotos y la pandemia del COVID-19. Regresamos a MSP en la mañana, edición diaria Somos Salud. A esta hora conversamos con el genetista pediátrico Simón Carlos Torres. Saludos, doctor. Saludos. El espectro de autismo es algo que todavía no se entiende a ciencia cierta por la parte de la sociedad puertorriqueña. Y sobre todo, ahí está la inquietud de por qué han surgido tantos casos en estos últimos años. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que el autismo, vamos a empezar por definirlo, ¿verdad? El autismo es un desorden del neurodesarrollo. Y esto lo que quiere decir es que desde muy temprano, en la edad del paciente, nosotros podemos ver características en ello que nos hagan sospechar que hay algún tipo de problema, ¿verdad? Por ejemplo, el desarrollo del lenguaje. Los niños casi siempre tienen tres a cinco palabritas al año o a los 16 meses. Ya dicen frasecitas de dos palabras a los dos años. Si nosotros tenemos un niño que no ha desarrollado esa destreza, pues eso nos debe hacer pensar que hay algo malo ahí. O si ha perdido, si desarrolla la destreza o la pierde, eso es hasta más preocupante, ¿verdad? Por ejemplo, si no mantiene contacto visual, sobre todo con la persona que lo cuida, ¿verdad? Con la mamá. Pues eso son pequeñas cositas que nos hacen pensar que puede haber algo ahí que no está funcionando bien. Si no se relaciona con los niños de su edad, pues todo este tipo de destrezas. Que ellos tienen que haber desarrollado nos pueden hacer pensar que hay algo ahí que no está funcionando de manera adecuada. Si no responden a su nombre, en algunos casos cuando están un poquito más grandecitos, si alinean cosas con mucha obsesividad, porque el hecho de alinear algo, pues no necesariamente quiere decir que hay algo que esté completamente mal. si no desarrollan sonrisa social, ¿verdad? Todos los niños después de los 6, 7 meses, cuando tú les haces muecas, pues desarrollan esa sonrisa social. O sea que hay ciertas cositas en el desarrollo que nos llaman la atención a pensar que puede haber algo ahí que no está funcionando de la manera adecuada. Ok. ¿Hay alguna razón científica? ¿Cuál es la explicación? ¿O es que en estos últimos años se han desarrollado tal vez algún tipo de manera más específica, pruebas más específicas para poder identificar esto y diagnosticar a tiempo? Esa es una muy buena pregunta, porque definitivamente ahora estamos nosotros más pendientes y están los médicos, las terapistas, los patólogos del habla, los psicólogos, estamos todos más pendientes de ese neurodesarrollo. Anteriormente, pues muchas veces te decían, no te preocupes que va a hablar más tarde, el primo habla a los 5 años. Bueno, pues actualmente no es así, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar pendientes de ese neurodesarrollo y obviamente eso nos ha ayudado a mejorar el diagnóstico, hacer un diagnóstico mucho más temprano. De manera que cuando nosotros hacemos ese diagnóstico más temprano, pues obviamente el pronóstico de ese paciente va a ser también mucho mejor. ¿Por qué? Porque mientras más temprano nosotros empecemos a dar terapia, ¿verdad? O a dar estímulo, mejor es el pronóstico del paciente. Sabemos, de acuerdo a los estudios también, que aproximadamente se piensa que como un 20%, por lo menos un 20% de los casos de autismo tienen una base genética. Es posible que sean más. Lo que sucede es que lamentablemente nosotros no tenemos todavía un laboratorio que podamos mandar a hacer y decir, pues mira, este niño tiene autismo porque tiene esta mutación. Aquí en Puerto Rico, pues nosotros hemos escrito artículos, ¿verdad? Y hemos encontrado genes en el cromosoma 16, en el cromosoma 9. Hay otros síndromes que ya están identificados y que tienen como base, ¿verdad? El autismo, como equifrágil, Philan McDermid. Inclusive los pacientes con síndrome de Down tienen más, como un 10% más de probabilidades de tener autismo que el resto de los pacientes y definitivamente el hecho de los estudios que se han hecho donde se han comparado la incidencia de autismo entre gemelos idénticos, ¿verdad? O gemelos homocigotos. Se sabe que si un gemelo padece la condición, hay hasta un 95% de probabilidad de que el otro gemelo la padezca. O sea que eso lo que nos indica es que, aunque sabemos que es multifactorial, la parte genética es muy importante. ¿Cómo está Puerto Rico en comparación tal vez con otros países en cuanto a los diagnósticos de autismo versus la tasa poblacional? Básicamente, lo que se sabe del autismo es que aproximadamente uno en 59 de los niños que nacen van a padecer la condición. A mí me gusta pensar que en Puerto Rico estamos muy bien en cuanto al diagnóstico. Claro, ocurre, no todo el mundo tiene la experiencia para hacer el diagnóstico. Y esto es un diagnóstico que se puede hacer antes de los dos años. O sea, lamentablemente yo todavía escucho gente diciendo, no te preocupes que lo vamos a evaluar a los tres, a los cuatro, a los cinco. Hemos perdido un tiempo preciado para dar el estímulo de las terapias. Pero el diagnóstico de autismo se puede hacer antes del año. Y aquí hay unos profesionales excelentes, pero verdaderamente excelentes en cuanto al autismo se refiere. Lamentablemente, aunque quisiéramos, pues no damos abasto. A mí me gustaría decir, a mí me gustaría, muchas veces lo he dicho, me gustaría dedicarme solamente al autismo. Pero lamentablemente, ¿verdad? Pues no puedo. Pero en cuanto al diagnóstico, nosotros estamos muy bien. O sea, y la experiencia mía, yo tengo pacientes que han ido a Estados Unidos y han regresado. Y cuando regresan, me han dicho, doctor, verdaderamente, aunque sabemos que ellos están muy avanzados, pero eso es como todo, hay lugares donde les va muy bien, hay lugares donde tienen muchas ayudas. Pero yo, si me atreviera a comparar, nosotros estamos muy bien en cuanto a conocimiento y en cuanto a profesionales. Doctor Carlos, finalmente, en los eventos recientes de huracanes, terremotos, la pandemia, ¿cómo han afectado el tratamiento de estos niños? Esa es una pregunta que es buenísima. Sucede que ahora mismo la modalidad de las terapias está siendo virtual. Obviamente hay terapias que no se pueden dar de forma virtual. Yo entiendo que los terapistas, entiendo que otros especialistas, pues, hay que protegerse. Yo entiendo esa parte. Pero, por ejemplo, una terapia sensorial de forma virtual, donde el terapista esté interaccionando con el niño, eso verdaderamente sí no tiene precio y no se debe hacer de otra manera. Entiendo que lo que se hace es que se les da instrucciones a los papás para que ellos puedan llevar a cabo la terapia, pero tenemos que tomar en cuenta que yo mismo, o sea, yo teniendo un hijo de dos años que tuviera la condición de autismo, y yo considero que sé bastante del tema. Yo no me considero capacitado para yo darle una terapia, aunque sea dirigida por un especialista, porque yo puedo hacer el paso uno y quizás estamos en la terapia 30 minutos y cubrimos paso uno, paso dos y paso tres, pero después, ¿qué? O sea, ¿cómo sigo yo la terapia que ese niño necesita? Además de que la interacción de uno a uno y de forma presencial le da capacidad al terapista a ir dirigido a ciertas cositas que a lo mejor a través de la cámara no puede ver. Pero de todas maneras, gracias a Dios que por lo menos hemos tenido esa modalidad. Ahora, yo siempre pienso que la parte presencial es muy importante. Gracias. Perdón, es que en cuanto a cómo todos estos fenómenos han afectado, pues han afectado de forma negativa, porque han disminuido los servicios, los niños, pues ahora mismo parte del problema de autismo es que ellos tengan socialización y pues, estando en la casa todo el tiempo, sí, socializan con sus padres, están más tiempo con ellos, pero ellos necesitan socializar con los pares, necesitan socializar con niños de su edad para poder desarrollar destrezas sociales apropiadas para su edad y el resto de las destrezas, destrezas del lenguaje, ya sea comunicación verbal o no verbal, etc. Doctor, gracias por su tiempo. Quisiéramos ver que en el transcurso de este mes se observa también en la concienciación sobre el autismo, este 2 de abril, que es el Día Mundial del Autismo. Así que nos gustaría contar con su participación durante este mes para ir también vislumbrando y visualizando otros aspectos de esta conexión. Gracias. Definitivamente pueden contar conmigo. Tenga buen día. Bendiciones. En la solemnidad del Viernes Santo, hoy analizamos la dolorosa muerte física de Jesús de Nazaret, la realidad de la crucifixión y los aspectos clínicos de su deceso con el doctor Samuel Pagán en entrevista con Luis Penchi. Saludos, amigos de la revista de Medicina y Salud Pública. Estamos conectados con la oficina, con el despacho, realmente con la biblioteca del doctor Samuel Pagán. Es un teólogo experto en relaciones en el Medio Oriente, pero también tiene una especialidad en ingeniería química. Ha participado en la edición, como editor de cinco ediciones de la Biblia, es especialista también en lengua hebrea. Es un verdadero estudioso, un erudita. Y para estos días tan importantes y tan especiales, hemos decidido tener un enfoque y un análisis de él sobre la vida de Jesús, sobre su muerte, sobre el momento histórico, porque aunque obviamente hay un valor espiritual evidente y trascendente en la vida de Jesús, también hay unos datos corroborables y hay una investigación científica y antropológica que se ha hecho sobre el personaje que conocemos como Jesucristo. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros. Saludos, saludos, Luis, y saludos a toda la comunidad que está al tanto de nuestra voz y de nuestra vista también. Mi placer es estar en estos diálogos contigo que siempre son inteligentes y desafiantes. Jesús es una figura espiritual importantísima, ¿verdad? En la historia de la humanidad. Pero también es una figura histórica. O sea, existió, no es un invento, no es una fábula. ¿Hay corroboración de esto que yo estoy afirmando? Sí, sí, mira. Mira, por ejemplo, hasta 1992, los otros días, la enciclopedia soviética decía que Jesús de Nazaret era el fundador mitológico del cristianismo. Luego de esa fecha, ahora la enciclopedia rusa habla del fundador histórico, porque nosotros tenemos dos tipos de evidencia con respecto a la historicidad de Jesús de Nazaret. Hay literatura cristiana y hay literatura no cristiana. Hay literatura cristiana canónica, el Nuevo Testamento, los evangelios, pero hay literatura cristiana apócrifa o deuterocanónica, un segundo canon, que hablamos de eso. Pero hay documentos judíos y hay documentos romanos que hablan de Jesús de Nazaret. Entonces hacen referencia a los hermanos de Jesús, hace referencia a sus discursos, a sus enseñanzas. En una ocasión se habla de que cuando Jesús de Nazaret le traían enfermos hacia magia, es decir, que el elemento histórico de Jesús de Nazaret no se pone en duda. Tenemos evidencia histórica antigua, tanta como la que tenemos de Aristóteles y de Platón y de los grandes filósofos griegos. Y cuando hablamos de los filósofos griegos nadie pregunta si yo no creo que haya existido, así que no voy a estudiar a Platón. No, son documentaciones que nos permiten entender que fue un personaje histórico y que contribuyó de forma destacada a su generación y porque contribuyó de esa forma destacada que sus enseñanzas rompen los linderos del tiempo y llegan hasta el día de hoy. En esa literatura que usted ha citado se considera mágico la actuación mágica de Jesús en la sanación. Sí. ¿Tiene alguna explicación científica? Claro, sí. Mira, acuérdate que cuando uno estudia los evangelios uno nota que Jesús de Nazaret era un hombre bueno y su bondad se manifiesta por dos carriles. Por el carril educativo de las enseñanzas y por el carril de los milagros. Hace una serie de milagros especiales. Entonces, cuando miramos los milagros y los estudiamos como un todo, descubrimos que hay cuatro tipos de milagros. Algunos explicables, podemos explicar el día de hoy, otros explicables teológicamente hablando y otros explicables desde el del fundamento científico. Hay cuatro tipos de sanidades. Uno, sanidad en milagros, sanidades de enfermos, liberación de cautivos, resurrección de difuntos, y un cuarto tipo de milagro que se conoce como los milagros sobre la naturaleza. Pero todos estos milagros se han estudiado y se ha descubierto y se ha identificado la importancia educativa y la importancia filosófica y teológica y las implicaciones de cada uno de esos milagros y también de las enseñanzas. Usted, cuando se habla de liberación de cautivos desde el punto de vista espiritual o liberación del demoniado, alguna gente piensa que se está hablando de algún tipo de ataque físico, fisiológico, neurológico, quizás de condición psiquiátrica, ¿verdad? que tiene esta gente y que entonces Jesús interviene. ¿Se puede interpretar de esa manera o no? Muy buen comentario. Mis colegas psiquiatras en la universidad, profesores de salud mental, han estudiado el endemoniado gadareno, que posiblemente es la liberación más famosa que nosotros tenemos en los evangelios. y ese comportamiento del gadareno se puede relacionar con una condición que en el día de hoy se conoce como esquizofrenia. Cuando la gente me pregunta y me dice, mire doctor, discúlpenme, ¿estaba enfermo o estaba endemoniado? A lo que yo respondo, la forma en que se llame la condición es secundario. Lo que nos quiere decir el evangelio es que el encuentro con este personaje histórico tan extraordinario como Jesús de Nazaret, ese encuentro produjo transformaciones en la persona y en este caso del gadareno fue liberado. Entonces vemos que la narración indica que quedó en su sano juicio, pidió comida que son criterios de sanidad. y eso nosotros lo tenemos documentado en el Nuevo Testamento porque en el Nuevo Testamento, no solamente en el Nuevo Testamento, en esa época había una serie de personas que se dedicaban a sanar y a ayudar a las personas que estaban enfermas en toda la región del Oriente Medio. En cuanto a la resucitación de muertos, algunos podrán decir, bueno, era una persona que estaba desmayada o que había catalepsia, que se yo, porque eso es más difícil de explicar científicamente. Una persona que está muerta que regrese a menos que sea resucitado mediante una forma de shock, ¿verdad? Pero eso no puede ser varios días muertos para resucitarlo con shock. Mira, Luis, estás pensando muy bien, muy bien, pero un médico amigo mío, cuando yo le hago el comentario, fíjate, ahora no hay milagros, hay más milagros de sanidad que de muertos. Él se sonríe conmigo, él es un médico que está en la sala de operaciones y me dice, mira, para buscar este tipo de milagro hay que preguntarle a los médicos, tú no te puedes, me dice él, tú no te puedes imaginar cuántas personas nosotros hemos acabado con ellos, han dejado de respirar, hemos ya culminado todo lo que podríamos hacer y de pronto vuelven a la vida. El asunto de la resucitación no es un asunto que hay que ubicarlo en su contexto adecuado de sanidad en el entorno de hospitales, en el entorno médico, porque no se mueve uno del corazón en una iglesia, ni se mueve en la escuela, algunas veces pasa, ¿verdad? Pero eso no es lo común, pero en un hospital, en una sala de operaciones, esto se ve con regularidad. El ataque de un endemoniado a veces se ha dicho, tratando de explicar lo que es epilepsia, ¿podría ser que Jesús haya sanado epilépticos? Lo más probable, acuérdate que este tipo de enfermedades que son neurológicas, que tienen implicaciones neurovasculares, que se afecta el comportamiento, no hay, a mí no me queda ninguna duda que también se manifestaban en la antigüedad, se manifiestan en el día de hoy y se manifestaban en la antigüedad. En la Biblia se conocen estas enfermedades también como lunáticos y los lunáticos que los lunáticos son personas que los lunáticos son personas que ellos entendían que cuando cambiaban las fases de la luna se afectaban emocionalmente, por eso los llamaban lunáticos, pero son personas que fueron sanados también. Acuérdate que el cariño, el amor, la sobriedad, la paz, el respeto a la dignidad humana es un antamiaje adecuado para generar sanidad en la gente. La sanidad puede producirse, la sanidad tiene que ver mucho con química, usted es especialista en química, cambia el fenómeno espiritual la química, puede cambiar la química, y hay que preguntar por el cuerpo humano, pero también hay que preguntar por los fenómenos de la naturaleza, el camino sobre las aguas e hizo cosas sobre la naturaleza. Mira, la teología entiende al ser humano como un ente completo, donde hay componentes emocionales y donde hay componentes espirituales y donde hay componentes físicos. Adicionalmente los médicos trabajaban únicamente con el aspecto físico y le dejaban a los psiquiatras el asunto emocional y le dejaban a los pastores el asunto espiritual. El acercamiento del siglo XXI a la sanidad es un acercamiento integral y cuando hablamos de este acercamiento integral tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la mente, con la actitud, tiene que ver con el espíritu porque la sanidad es una mezcla de actitud emocional, espiritual y actitud física. Quiere decir, te está hablando no un médico, pero quiere decir que la actitud emocional y la actitud espiritual también inciden y contribuyen y afectan positiva o negativamente en la salud de la persona. así que estamos hablando de que Jesús posiblemente puede ser descrito como un sanador integral. Como un sanador integral, muy bien, te diste muy bien y esa sanidad tenía implicaciones teológicas, por ejemplo, Jesús de Nazaret sanó un tipo de persona paralítico, ciego, leproso, espina bífida, que no se podían mover, todo este tipo de sanidades, no solamente era una sanidad física, le devolvía al Señor a esa persona la capacidad de valerse por sí mismo, que es el poder mayor que puede tener el ser humano. El ser humano necesita valerse por sí mismo para ser una persona liberada. Un ciego necesitaba un lazarillo, un leproso necesitaba a alguien con una campana que fuera delante de ellos, casi no salían, un paralítico buscaba a alguien que lo llevara, pero la sanidad no solamente era una cuestión física, también un elemento emocional y espiritual porque le permitía descubrir su liberación como ser humano y esto se destaca ciertamente en las narraciones del Evangelio. Jesús murió después de haber sido torturado. Una de las personas, una de las de los planteamientos que se hace a veces críticamente es que que es un medio fábula, está medio enmarcado en una fábula todo ese sufrimiento porque incluso lo torturaron tanto antes de la crucifixión que pudo haber muerto antes de la crucifixión porque resistió tanto su cuerpo. ¿Qué evidencia hay de que sufrió tanto o se le ha añadido más drama al elemento del maltrato y la crucifixión? Bueno, bueno, esto hay que verlo no solamente con las narraciones bíblicas, sino lo que sabemos por los documentos romanos de cómo se llevaba efecto la crucifixión. Las crucifixiones no tenían el propósito solo de eliminar una persona implantar la pena de muerte. También era un escarmiento público. Quiero decir que no le convenía a los romanos que muriera de una, de una vez, rápido. Lo que querían era prolongar, prolongar el martirio. Tampoco lo golpeaban y lo azotaban tan pronto lo tomaban preso. Hay dos procesos. Tan pronto lo arrestan, lo pueden empujar, lo pueden golpear con la mano, lo pueden escupir, lo pueden maldecir, pero no lo pueden azotar. Solamente lo azotan cuando lo declaran reo de muerte. En el caso de Jesús de Nazaret, el día de hoy, mis colegas abogados de la universidad dicen que lo que le pasó se llamaría el día de hoy que lo lincharon. porque cuando llegaron a arrestarlo al huerto de Esemaní ya tenían la sentencia de muerte en la mano. El juicio judío, de acuerdo a las leyes judías, si dos testigos se contradecían, se caía el caso. Jesús se contradijeron y siguieron. En el caso de las leyes romanas, no se permitía un juicio de noche y ellos lo hicieron de noche. Es decir, que por el carril que lo busque uno hay una injusticia grande porque lo estaban buscando. Inclusive Poncio Pilato que estaba presidiendo el proceso legal, el proceso jurídico dice, yo no he hallado causa en él. Yo me pedí en los documentos. Quiere decir que el proceso de Jesús de Nazaret lo más probable como dice el evangelio es que los romanos se preocuparan porque llegara vivo a la cruz. Pero no solamente eso. Los documentos contemporáneos que se han descubierto contemporáneos de la época de Jesús afirman que los romanos perfeccionaron la crucifixión porque pusieron en la cruz como un asiento patibulum se llama como un pedazo de madera para que el reo descansara. Y alguien puede pensar qué bueno eran que pensaran. No. Es para que tuviera más fuerza y el proceso de agonía durara más. Según Hollywood las crucifixiones son en la punta del monte. No. Las crucifixiones históricas eran al lado del monte y al lado del camino. Los crucificaban desnudos y las cruces no eran muy altas y eran bajitas para que los cerros vinieran y bordieran el reo y fuera una agonía extensa. así que sí sufrió todo lo que se adjudica en la tradición pero no pasó todo como lo presenta Hollywood. No. No como lo presenta Hollywood. Es como te digo hay tres procesos el arresto donde lo golpean y lo lo maldicen y lo lo molestan no lo pueden azotar luego vienen los azotes que eran treinta y nueve cuarenta menos uno dividido en tres tipos de azotes primero con látigos de cuero para hinchar la espalda luego con látigos de cuero y puntas de piedra y puntas de hueso para que se crearan surcos entonces cuando la espalda se hincha la espalda se abre con esos surcos pero el tercer tipo de látigo lo hacían con un latigazo lo hacían con un tridente quiere decir que cuando golpeaba esos últimos trece latigazos le arrancaban pedazos de la piel de la espalda según los documentos romanos muchos de los que crucificaban morían y se le veían los huesos pero observa que los latigazos no te hacen morir te destruyen te afectan físicamente pero no están atentando contra el corazón porque ellos no quieren que muera todavía cuando los crucifican en el mil novecientos noventa y dos apareció los primeros huesos aparecieron los primeros huesos de un crucificado con un clavo el clavo medía como 18 pulgadas y lo interesante del clavo es que una vez lo pasaban por la pulmón le daban una vuelta para que no se cayera yo siempre pensaba cuando pequeño como era posible que se caiga no porque lo amarraban con el mismo clavo el objetivo era hacerlo sufrir pero observa en las manos en los pies una corona de espina en la cabeza para que genere dolor de cabeza pero nada en el techo nada en los pulmones no porque querían que sufriera inclusive se sorprendieron cuando Jesús murió tan pronto le metieron un lanzazo salió sangre y agua si de acuerdo al evangelio según San Juan y ese es un acto muy simbólico es un acto revelador en el evangelio de Juan la sangre revela la vida y el agua habla de la virtud de la existencia humana de la de la sobrevivencia que salga agua y sangre es que estaba derramando su vida completa por la humanidad ese texto hay que mirarlo con una virtud teológica como una afirmación teológica la resurrección de Jesús tiene que haber provocado una gran cantidad de energía algunas algunos han teorizado que esa energía es la que se plasma en el con esa energía se hace un grabado en la en la en la manta en el manto ¿verdad? de Turín claro mira pero hay distintas versiones hay quien dice que el manto es un fraude y otros que dicen que es auténtico va a seguir estudiándose la última vez en el 2012 en el 2015 se estudió y hay unas y yo sé de paso este momento que tú y yo estamos hablando el instituto pontificio tiene un programa para explicar el manto de Turín en este momento que tú y yo estamos hablando no puede llegar por internet esta semana nada más pero la resurrección es un fenómeno singular por eso mira los cristianos creemos en la resurrección por la fe pero no es una fe ingenua no es una fe ciega hay dos evidencias fundamentales que uno no puede ignorar la primera es que no apareció el cuerpo entonces la respuesta de los líderes de la época se lo robaron muy bien con toda la inteligencia romana que se hubiesen robado el cuerpo en una hora o dos descubren el cuerpo segundo tan importante como que el cuerpo no apareció es que personas dicen yo lo vi lo vio la gente en la tumba las marías lo vio en la tumba luego tres el camino de maús luego once en la galilea y de acuerdo al apóstol Pablo más de quinientos a la vez y el apóstol Pablo dice y algunos de esos todavía viven alguien puede decir es que lo querían tanto que tuvieron adicionaciones bueno eso puede ser verdad con uno con dos ya empezamos a preocuparnos pero con tres con once con quinientos es psicológicamente imposible que quinientos lo hayan visto en alucinación al mismo momento a la misma hora y en el mismo instante o sea nosotros tenemos una evidencia yo no puedo explicar cómo se resucita porque no es un fenómeno que nosotros podemos estudiar yo estudio los documentos y en los documentos hay uno no apareció el cuerpo y otro que hay personas que dicen que lo vieron gracias doctor gracias por por brindarnos toda esta información en estos días tan especiales y en un en una plataforma como esta donde siempre se cubre la ciencia y la sanación de la medicina el doctor Samuel Pagan con nosotros hablándonos de de Jesús el sanador integral el hombre que murió en en la cruz y que resucitó al tercer día gracias por estar con nosotros gracias mi nombre es Luis Pecci cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia esto es revista de medicina y salud pública un año después de decretada la pandemia del COVID-19 que cambiara la vida de millones de personas hay señales preocupantes de que el coronavirus también pudo haber frenado el progreso contra otra amenaza mortal para la salud se trata del tabaquismo menos fumadores en Estados Unidos contactaron los números telefónicos de ayuda para dejar de fumar el año pasado y algunos fumaron más lo que atribuyó un aumento inusual en las ventas de cigarrillos todo en medio de este estrés la ansiedad y la incertidumbre generada por la pandemia Jane Cash quien supervisa los programas antitabaco en el estado de Minnesota dice que si ya es difícil para las personas dejar de consumir tabaco en tiempos normales ¿qué sucede de repente cuando la vida se pone cuesta arriba? los investigadores están preocupados por el impacto del COVID-19 las pruebas de detección del cáncer la sobredosis de opioides debido a que muchos estadounidenses se vieron privados de la atención y los exámenes de rutina y no tan solo el tabaquismo también se ha reflejado un aumento drástico en el consumo de alcohol bueno hasta aquí esta edición de MSP en la mañana edición diaria estuvo con ustedes Sandra Torres Guzmán Gracias por ver el video